Música Desde salto con la guía de un arte que olvidos vence traigo a la ferrío platense y eco de provincia mía hoy su guitarra y la mía unen sus rítmicos trinos y me pongo en su camino pues quiero como rival de que sepa este oriental cuánto vale el argentino Música Acépteme como amigo pues si no va a pasar gauna más calor que en baños aún así me busca enemigo oí su expresión y digo como antítesis oral si quiere ser mi rival firme estaré en su camino así sabrá el argentino cuánto vale este oriental No fue con esa inquietud que hablé ni me fui a las barbas pero si en la cueva es garba en la cueva está el tatú yo respeto su virtud de poeta y fallador pero por si está en error voy a advertirle moreno para un bueno hay otro bueno y a veces hasta mejor Se vuelven puros borrones mi buena parcero Jorge como su tocallo Borges cuando hace declaraciones y demuestra aspiraciones francamente exageradas en usted nunca vi nada de lo que sus ojos ven quisiera saber a quién ha derrotado en fallada Tal vez el triunfo no toco con mis manos todavía me habré ganado por fría pero no perdí tampoco y sé que no me equivoco puesto que me tengo fe ni he perdido ni gané en estos vuelos paisanos primer fallada que gano se la estoy ganando a usted Aramos dijo el mosquito aunque usted físicamente puede lucir imponente como estatua de granito no me asusta le repito no me puede conmover es sólido mi saber que por no quiera se expande y siempre el cuerpo más grande hace más ruido al caer siempre he sido respetuoso aunque pueda lucir ojo pero no le reconozco sus címulas de coloso me resulta vanidoso y yo con mis versos rudos pongo mi virtud al destudo en la milonga paisana y si este oriental me gana me como un caballo crudo cauna que encontrar no pudo recursos ni ganar votos dice que si lo derroto se come un caballo crudo que fallador testarudo si eso es todo cuanto brilla va a perder por varias millas y está pensando moreno que va a tener por lo menos que comerse una troquilla dejemos para otra vez la fallada pide gamba a mi tanto me da la una como a las dos o a las tres que en cada oyente sea el juez y diga quién es más bueno tienen las coplas que ordeno destellos de flora y fauna rumbo de con Jorge Gauda con parte Eduardo Moreno con parte de la gente